Bienvenidos, estimados padres de familia, queridos estudiantes. Mi nombre es Julián Rabanal, soy el profesor de Educación Física y estoy muy contento de este año trabajar con ustedes. Lamentablemente la situación en la que estamos pasando por esta pandemia del COVID-19 nos impide estar juntos. Sin embargo, es importante quedarse en casa. Ahora les voy a hablar de la plataforma virtual Aprendo en Casa, dada por el Ministerio de Educación, en la cual se encuentra inmerso nuestra área de Educación Física. Ustedes, padres de familia, podrán interactuar junto con sus niños en las actividades que se les va a enviar semanalmente. La actividad física es muy importante en nuestra vida, por la cual es muy importante tener un espacio seguro, adecuado, como la habitación o la sala. Hidratarse con bastante agua, brindar seguridad emocional e interactuar con sus hijos. Por mi seguridad y la de mi familia, yo me quedo en casa. Ustedes, quedarse en casa. Pronto nos veremos. Adiós. Adiós. Adiós.